hola amigos y amigas bienvenidos a canario gamer y bienvenidos a live stream simulator a continuar live stream simulator stream life simulator vamos a continuar de donde lo dejamos vale vamos a mirar el pc tenemos los mineros aquí dándolo todo vamos a encender el pc por aquí revista está la ambulancia ahí por si me enfermo aquí comida vamos a comer hostia que estaba pasada me cuento al final tiene que ir a comprar medicamentos al baño desubico aquí yo ya con la nueva casa vale en el vídeo de hoy pues nada seguir haciendo dinero y ir mejorando un poco este piso ya no así ya me está dando un por culo de verla así vale vamos a ver nuestros ingresos dinero que tenemos creo que muy poquito bueno a 900 dólares no y tan mal esto era 5884 ya no se me olvida el código por aquí 5884 esto mostrar cámara guardar secuencia vamos a subir la potencia del internet ahí a tope de power ahí estamos a tope de potencia vamos a ver esto como ahora ya veis ahora va como un tiro como un tiro vamos a comprar puertas traseras en la deep web nos hackea aquí el poligui para unas 5 perfecto tenemos algún té aquí en la entrada hola no dejar la puerta abierta aquí un pedazo de piso alucinante hay que intentar decorarlo lo mejor posible antes de mudarnos a otra casa ya me diréis en los comentarios si mejoro esta si me cambio de casa y ya mejoro la otra vamos decorando y demás esto ya a vuestra elección os lo dejo vamos a entrar hemos mejorado esto vamos a entrar en el blender iniciar sesión ya es la pasta que venimos cobrando ya me la pagan mañana o sea vamos a tener este ingreso ya me entren ganas de dormir y así ya ir comprando algún mueble y demás para ir mejorando esto compraros una mejor mesa y así bueno ya veremos a ver vamos primero vamos a empezar un just chatting así ya para comenzar vamos a poner enseñando mi nueva casa o enseñando mi nueva casa enseño mi casa enseño mi casa perfecto minimizamos por aquí y antes de nada esperaros un segundo que vamos a comprar comida ahora va bastante rápido como podéis ver ya no se tarda nada hay un mundo mira no vamos a comprar aquí cuatro millones de tres y medio más o menos aquí aquí al blender y que esté de nuestra mano y ahora tenemos diez mil bitrate vale al tener diez megas de subida me deja ahí está y ahora podemos poner yo creo que sesenta frames incluso sesenta frames a siete veinte ya veis a siete veinte yo creo que incluso a mil ochenta no pues sí gente ya hemos mejorado ya podemos grabar nuestros vídeos a mil ochenta p sesenta frames por segundo es ocho mil de bitrate y al lío no ahí está nuestra cara nuestro monigote veis como se ve parece que se ve de mejor calidad ¿no? ¿en serio? no para agrandar no este pixel está nuestro tío todo mazacote de brazos tiene el chaval señor ahí nos han venido los test estamos bien lo que sí que vamos a hacer va a ser ir al baño ya que estamos ahí estamos una ducha no sé si habíamos metido en la lavadora ropa o algo un vistazo está limpio todo hay que comprarse mejor ropa también con estas chancletas por casa para la gente una comodidad ante todo o es cosa de otro mundo ver a una persona en sandalias de andar por casa y aquí empezamos buenos días gente ¿qué tal estamos? aquí estamos de vuelta pensando con un fresco yuchatín gracias 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 por suscribiros ya tenemos una cifra de 717 suscriptores bienvenidos al canal muchas gracias por suscribiros esa toxicidad rica ahí que sube a ver si baja ¿qué crees que estoy haciendo ahora? muchas gracias ya me está tocando los huevos lo de si tengo frío si tengo calor así que vamos a comprarnos un aire acondicionado vamos a ir un anuncio de momento no tenemos poca gente vamos a mirar al zamazor y nos vamos a poner aire acondicionado alguien te alaba gracias muchas gracias dos dólares el más barato 400 600 vamos a ir a por este ¿no? una vez has robado tía hay he comprado dos uno suficiente hemos quedado con 300 dólares una respuesta divertida estamos por aquí aquí está nuestro colega atravesando la silla con el brazo en realidad no estoy aquí estoy pero no estoy espectro un holograma tecleando la mesa porque el teclado ¿veis aquí la esquina? así que ni tan mal llevamos esto 17 vamos a ir a meternos en el cuerpo unos test ricos ricos aquí todos apilados el camarero o el repartidor es un fenómeno perfecto vamos al vc de ducha bien que torcida para nuestros subs como va el tema de los subs muchas gracias thank you very much gracias por el apoyo que me estáis dando que hubiera más más las audiencias para ti 232 espectadores nada más poquito ¿qué pasa con la gente hoy? quieren verme queréis ver counter-strike ¿verdad? la verdad estamos a 1080-60 frente gente ha mejorado la calidad de nuestro bastante ¿no? critican el chat gratis para prohibirla no sé qué tipo de política se refiere son mineros hay que ponerlos alguien está anunciando otro canal en el chat hablar de su madre prohibido y vamos a no sé si dormir para tener dinero todo un estúpido eres obeso siento por eso y dile perdón por ser un gordo uy las facturas uy las facturas que la hemos listo tenemos cuatro días para pagarlas ¿vale? dormimos probablemente podemos pagar estas que son pequeñitas y esta la dejamos para cuando tenemos cuatro días de 25 si en cuatro días no la pagamos nos sube ¿vale? por ese lado no nos preocupamos mucho ahora hay que acordarse eso sí para pagarla para que no nos metan unos intereses ahí de cojones y vamos a ver la script como la llevamos 0,3 subido a 7000 0,3 2.100 napose tenemos aquí ¿vale? lo vamos a dejar ahí tienen razón no sé vale voy a salir el blender como yo voy a tomar unos test ahí en breves vamos a levantarnos rápidamente rápido rápido por aquí vamos al baño a hacer nuestras acciones ok no sé cómo llevaremos las calorías esto es para flipar porque al no pasar los días y estar todo el rato metiéndose test mirad lo voy a enseñar cierre por aquí calorías consumidas hoy 2800 en lo que llevamos pero calorías en la vida esto es lo que llevamos consumidas las recomendadas 2000 peso actual 84 kilos hemos subido 2 kilos desde vamos subiendo vídeos no es mucho porque a base de test no debe de engordar mucho llegamos a estar comiendo comida constantemente creo que tiene razón hay alguien que dice que nunca puede ser un streamer no le concierne en absoluto no permitáis que os digan no se puede nunca no se intenta la verdad es que algo quiere lo consigue un esfuerzo y dedicación para conseguir lo que uno quiere un momento divertido que recuerdes poca gente creo que vamos a cerrar el just chatting este no sé qué está pasando vamos a poner el juego game vamos a parar esto vamos a iniciar ahora está frío vamos a iniciar un counter strike o rango vamos a iniciar transmisión vamos a dar unas partidas ahí de counter nos partan la cara bueno podemos comprar otro venga al día siguiente voy a dormir y al día siguiente cambiamos de juego vamos a probar el fall gang vamos a probar el fall gang ese que hay por ahí a ver qué tal antiterro de terrorista ya vimos el video anterior que no 20 y 31 FPS ya jugamos como una consola prácticamente que no hay excusa vente toma toma loco que sé que estás ahí venís por aquí hoy me desintegran como ellos te ven a ti es que ellos te ven a través de las paredes yo no sé si llevan wallhack o algo me la están liando al final me voy a tener que poner yo un wallhack de este para que veáis para que veáis como me banean vamos a ir viendo entonces por aquí un poquito no todavía vamos a mil y pico no sé por qué motivo llora llora ya irá subiendo poco a poco vamos a ir leyendo esto por aquí muchas gracias es como sube cada vez que leo un hostia a ver lo que te robo titán venga toquete o m t o md 118 pavos para la próxima me vuelves a hackear el pc vamos a hablar de gatos juego por favor vamos al lío he perdido mucho tiempo pero he empanado oh te has llevado ahí hemos cerrado el chat no pasa nada gente esto se soluciona rápido he empanado ahí vamos a orinar rápidamente vamos a echar nuestro piz tirón eh me han matado hemos ganado ya joder que rápido pues tarde voy a sumarle desde aquí entre los dos ahí compañero ¿dónde estás? espérate no me deas la espalda porque va a venir otro joder el simple este le ha todo hackeado el tío la rata no está aquí joder que rápido señores tú esta no ha contado mucho espérate mierda ahora ya nada voy a comprar comida si da tiempo bueno un 7 ah vale claro mira mejor lo pones vamos a a comprarte es full ven al internet va como un tiro ¿sabes? voy a mostrar misión gente estamos de vuelta por aquí un pequeño lapso no os preocupéis estamos aquí en el counter-strike anti-terror y al lío así para empezar gritar en toque venga asoma vas a asomar no sé si me da tiempo a recargar he venido el pedido ahora voy buen señor he dejado el dinero ahí bajo la puerta no asoma nadie tienen que acabar asomando antes he ido y me han reventado que me han salido por la puerta he ido la rata he ido la rata he ido la rata compañeros y amigos gracias por las donaciones todo lo malo para adelante que ya los los moderadores se encargan vamos a limpiar directamente gente lo que nos interesa es agilizar esto hacer dinero y al lío agilizando ya hacer dinero ya es nuestro objetivo pasa nada llevamos el tema vamos por aquí abrimos por aquí entramos un pasa con los espectadores no me quieren ver tenemos marcos caídos o algo a lo mejor no mira no perfectos tío buena calidad no sé a comprar tenemos dinero bastante para comprar esto y reventarlos ahora sí que sí esta partida tiene que ser mía partida vamos tiro ya al suelo tiro ya al suelo por ahí he quedado pajarito pajarito no lo siguiente te has quedado súper pajarito con el arma ahí no sé el campero de turno aquí fuera titán mierda tío que no me he acordado de tomarme la mierda esta hemos ganado no pasa nada nos levantamos estoy empanando con la energía gente estoy empanando mucho vamos al servicio si comprando mejores mejores baños y bañeras se limpia mejor ¿no? lo he dado varias veces no lo sé bueno voy a comprar uno y probar ¿no? vale gente vamos a empezar otra partida lo siento vamos a abrir el esto a ver ahora si me acuerdo de tiene que dormir para que me llegue el para que me llegue por estos aquí para que me llegue el aire acondicionado para que acabemos los test y tal pero es que es muy falso es muy falso y con los mejores FPS del mundo te ganan siempre digo yo que van con hacks o o ya te lo hace el juego así ellos van con AK si van de todo esto no me parece bien la escopeta ya desde el principio es una AK pero si no tienes dinero no hay dinero para comprarse eso es para lo que te da vosotros con que vais con AK ahora vas con la pistola ahora que probablemente tienen dinero una de las copetas que es muy lenta tío pero como me revientan tan easy ahora no entiendo no lo entiendo tío si cuando me iba peor tío mataba no mejor pero mataba y no me daban tan fácil porque será que ellos también van más chetos o que para que no te sea tan easy hay que cambiar de estrategia entonces todo lo que se menea subiendo 600 y pico espectadores vamos a ir ya mientras sigue la partida a tomarnos los test ya sé que tengo frío ahora me llegará el aire acondicionado aquí tienes calor en casa frío gatito saluda saluda tengo que comprar comida campeón no vas a morir vale comida al gatete no se nos olvide animales para cuidarlo a pistola voy vamos a esperar aquí vamos a hacer la campera como este me va a pillar a mi primero que lo sabía 54 de un tiro es que va a flipar yo le tengo que meter 400 millones de disparos si se pudiera coger el arma el campero aquí de turno están arriba ojo nadie que va lo curón lo curote lo limpiamos lo limpiamos vamos vamos esto vamos a comprar la ermita tenemos 4000 ya sabéis ahora vamos a ir a lo cheto porque con esto si lo hacemos bien si no me revientan tan easy con este arma pues te puedes hacer ya la partida están ellos ganando están ellos ganando vale ese ni me ha tocado estamos bien otro fuera fuera ya sabéis cogemos este recorrido para la ratilla de turno creo que lo he visto ahí al fondo se va para la izquierda go 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 boom ah vale el de boom y de planted venga venga aquí viene la partida decisiva gente venga a ver si es nuestra tío he de haber comprado protección ya estamos a tiempo nice gatito pidiendo de comer ahora le compramos comidita y demás 22 de energía aquí parece que no viene nadie a ver si me da tiempo no hay test me parece no no tengo test creo tenemos test hay que ir a acabar la partida corre corre no me ha visto ah me han matado me han matado ya verás que perdemos la partida me cago en todo vale pues nada vamos a comprarle comida aquí a nuestro coleguilla la penilla hemos ganado hemos ganado nice vamos a dejarlo por aquí por hoy darle un par de estas para el gatillo nosotros que cambiamos de esto que vamos uno a ver cuánto un par de ellos es toda la bebida nueva más cara pero igual no sube más energía por compensar hola hacker vente vente a ver si me pagas la comida que acabo de comprar a lo largo del día n d f o 116 dólares si me gusta campeán vale ya venimos ganando 3.800 que nos van a pagar mañana ya vamos a dormir vamos a limpiar por aquí esto lo minimizamos para un mejor micro lo voy a probar porque como vamos a dormir lo probamos vamos a probarlo a ver cuánta energía nos da 10 lo mismo creo que lo mismo que un T ya veis cuesta el triple vale pues eso no con hey gatito ven gata y come campeón tengo otra por aquí como quieren más estar metido la cocina toma come perfecto nosotros vamos a ir a camita dormir voy a dormir campeón para que nos paguen voy a echar una sobadita ok que están trabajando bien vale nos han pagado vamos a pagar la factura antes de que se me olvide tenemos 2 vale tenemos que tenemos que venir al banco transferir el dinero no mal asunto por mi ya por ahí está casi 4000 faveles esto fuera ahora si gente vamos a pagar bastantes facturas pero bueno así nos quedamos con bastante dinero vamos a entrar en el zamathor vamos a ir mejorando cositas ya el top del pc ya yo creo cuando nos mudemos vamos a ir mejorando algunas cosas como el teclado no ahora ya un teclado mejor que esto que tengo ese cientos de gama cientos que tenemos cientos que voy a comprar este de 450 un pelín más un rgb de esto esto guapo sea baratito hay uno barato rgb este de 540 venga 540 esto por ahí y un ratón 2.000 pavos 500 600 300 libas lo que tenemos tan caros son vamos a comprar este de 600 dpi vamos mil pavos aquí ya una alfombrilla alfombrilla y vamos una alfombrilla de estas o qué están todas lo mismo cientos una de estas de las grandotas de estas que ocupan todo nos cimarán para una de estas listo el día siguiente ya no vendrá vamos a abrir el blender vamos a esto vamos a ir abriendo un vamos a coger más mineros gente vamos a ir a comprar más mineros es lo que voy a hacer este dinero más minería aquí me ha llegado el paquetillo del aire acondicionado vamos a poner todo el mochuelo encima de la puerta así cuando me ha quedado esto un poco mal creo que están mal ahí F 25 grados encender y ahora tenemos calor en serio ahí 24 ahí estamos perfectos señor vamos al baño vamos a ir a comprar más mineros esto a marcarlos aquí en el móvil para aquí esto es para los trabajos cuando queréis hacer trabajos y demás tenéis aquí los iconos pero tenemos el club de strip display tenemos un vistazo también comerciante este es el comerciante del pueblo el que le vendes vamos a marcar por aquí el hacker lo que está en esta ciudad poco de suerte a 90 metros lo tenemos que bien vamos a echarle un vistazo pasa que tenemos que coger dinero en efectivo si desde el móvil nos podemos pasar dinero a la cartera no vale tenemos que ir al ordenador y desde el ordenador sí tenemos que ir a un cajero pero ya que estamos aquí lo hacemos sacar pasta voy a comprar otros dos mineros otros 1.500 tenemos que sacar transferir a la cuenta 1.500 transferir a la billetera 1.500 ok vamos al lío dando esto de minería a tope tú después ya no vamos ni de streamers colombinando a ver que locura hacemos con las minerías callejón por aquí me atropella el coche y me mata pocos esto hola buen señor ahí lo llevas me llevo dos de estas vale estoy haciendo tío sabes un cuarto de minería que lo flipas vale mi casa mi casa hola becis que tal que tal vecino loco quédese con el Porsche también quiero un coche guapo tío implementan las escaleras el ascensor no funciona vale venga vamos a ir metiendo mineros por aquí locura S por ahí F poner el código 6757 6757 y ahora sí ponte a currar ahí vamos a poner el otro eso 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 ahí estamos tú vamos a hacer aquí bitcoins unos locos comida estoy un poco en la mierda comida vamos a variar que cuesta nueve pavel y vamos a probar compramos unos vegetales vamos a comprar unos vegetales 15 pavos venga vamos a la casa por la ventana tenemos 700 y pico dólares vamos a hacer unos rascas aquí tenemos oh 100 pavos tú así ya nada más empezar ya hemos hecho ganancia mil 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 dólares tú ya flipante 50 dólares 50 dólares tú 3 de 3 ojo 500 cuéntate hemos recuperado este 100 nada si me tocan 5000 vale 50 dólares hemos ni ganado ni perdido 20 dólares aquí hemos perdido 30 pavos mil otra vez última 20 pavos y nada vale la motivación de juego no nos permite seguir abrir el blender esto por aquí y vamos a abrir un just chatting pastamina smr y creative si podremos vamos a abrir un just chatting transmisión vamos a comer que estamos con la comida a ver esto cuánto nos da oh es el sushi tú joder lo he puesto sushi for the win a mí personalmente no me gusta el sushi gusta la comida cruda en sí dejarlo así leyendo lo que pone la gente advertirle suavemente gente no os peleéis aquí hombre venimos a divertirnos y a debatir no hace falta insultarse enseño mi casa mucho no la enseño porque está la cámara estaría guapo poder coger la cámara en la mano y cualquiera de las dos porque no de las dos lo que quiero contestar pero limpiamos directamente igual sí igual hay que leer para que la gente se anime los mineros ahora que llevan 5 potencia 10,6 de potencia la gente gracias por los subs tener mucho cuidadino a la hora de administrar el dinero porque quería meter anuncios quería meter anuncios aquí en los carteles publicitarios y demás pero no sé si cuando nos lleguen las facturas nos meterá una clavada lo vamos a flipar 7 de momento vamos a esperar por 9 dólares no voy a meter en un 7 esperar que haya más espectadores igual metes un anuncio ahora y ya los pocos que tienes igual se van hay que el condenado que largo la gente la ropa no sé para qué sirve porque no se me pone no sé si habíamos dejado algo en la lavadora estaría guay que se viera la compra la compra si no se ve en los stream la putada vamos a ir vamos a meter un anuncio llevamos esto podemos ver por aquí Jack se puede jugar nada la motivación por los suelos transmitiendo por chat gente por vídeo también no nada nada no actualización ni nada no creo que lo implementen trazas de que no agrega su anuncio a varios sitios web y vídeos en internet ¿qué dices tú? qué pastiz Dios esto ya cuando estemos tremendamente joder qué locura vale esto es internet presupuesto publicitario diario de los carteles ah no está por internet ya esto ya tenemos que tener un buen colchón de dinero ahora mismo ahora mismo va a ser que no nos vamos a levantar porque creo que estamos en un poco mal vale el power aid de este no soy una mierda baño del tirón si está molado está molado el cuarto de la minería encima de que está calentito ahí el gato ¿sabes? el gato busca mucho el calor se ha quedado mirando las minerías como diciendo ¿qué estás haciendo aquí? no es nada compañero más adelante a medida que vayamos ganando más dinero voy a ir invirtiendo en mineros a saco vale por aquí ¿qué más podemos? vamos a leer a leerlos no los quiero limpiar mucho porque igual influyen en la gente que nos ve porque ha bajado tanto aquí aquí a la personal vale para acabar podemos invertir en algo ¿no? ya sin sentir vas a comprar un micro bueno también gente venga comprarnos un micro un poco mejor que el chulo este que tenemos esto es de condensadora ahí tú guapo 500 paveles ¿cuántos nos quedan? 1500 no me quiero flipar tampoco mejor sí pero fliparnos ¿no? ¿por dónde los 500 este o qué? estos de www esto voy a comprar este no sé si es de brazo de estos te pone en la mesa brazo extensible tu guapo el hacker voy a robar un poquito de dinero td o bueno está bien gracias he pagado medio micro mira gracias a ti gracias a ti no me voy a comprar ese me voy a comprar este ese mismo venga gracias vale y así ¿no? mejorando poquito a poco gente pues lo dicho vamos a ir dejando el vídeo por aquí ya sabéis si os está gustando la serie no os olvidéis de apoyarlo con vuestro like escribiros si no lo estáis para más vídeos como este y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós vamos a ir